¿Qué hacer ante un caso de hipoglucemia? Una hipoglucemia es cuando a alguien se le baja la glucosa en sangre y esto puede ocasionar que la persona tenga sudoración, palidez, temblores normalmente de las manos, pueda tener palpitaciones y mucha hambre. Si todo esto sucede es muy probable que estemos ante una hipoglucemia, una bajada de azúcar. Esto se da normalmente por insuficiencias orgánicas, por un bajo o un nulo consumo de carbohidratos, etc. ¿Qué hacer? Bueno, para eso vamos a utilizar la regla de los 15 que te traigo aquí. En este caso la regla de los 15 nos dice lo siguiente, que se debe administrar 15 gramos de carbohidratos o de glucosa, esperar 15 minutos y repetir si es que es necesario. ¿A qué nos referimos si es necesario? Si la glucosa sigue menor a 70 miligramos por decilitro o no ha mejorado la situación, nuevamente vamos a repetir esta ingesta de 15 gramos de glucosa. Estos 15 gramos de glucosa pueden ser una cucharada de azúcar o aproximadamente medio vasito de gaseosa. Este medio vaso de gaseosa va a ayudar un montón. Sabemos que las bebidas gasificadas, como las gaseosas, etc. tienen cualquier cantidad de azúcar. Entonces, que consuma un poco le va a ayudar a subir rápidamente su glucosa. También pueden ser otras cosas dulces. Si es que no se tiene a la mano, un chocolate, por ejemplo, también ayudaría bastante. Una vez que tengamos controlada la situación, siempre es importante que la persona vaya a una consulta médica para ver qué se puede hacer para que este suceso no se repita.